¡Hola! ¿Cómo están? Les cuento que... Les cuento que el día de hoy vamos a grabar un vlog, bueno ya es de noche en realidad, pero vamos a grabar un vlog hoy, sí, claro que sí. Aquí tenemos... Voy a vloggear con Amy que se ha quedado aquí. ¿Quién se ha quedado hoy en mi casa? Porque mañana tenemos una reunión presencial, pues Amy va a ir conmigo, me va a acompañar. Ahorita estamos viendo mis videos de YouTube, si no has visto todos mis videos de YouTube, te recomiendo que no... Ya no, no le pongas play. Y bueno, nada, vamos, vamos a... Vamos a, pues, estar aquí un toque viendo videos y cositas así, y ya luego nos vamos a jatear porque mañana tenemos que estar a las 7 de la mañana en la casa de la coach de gerencia porque vamos a ir juntas allá. ¡Hola! Y bueno, regresamos de nuevo, ya es de mañana. Estamos esperando el taxi para poder ir donde la coach y luego... ¡Oye, Lana! Y luego irnos a Chosica. Así que, este, nada, por aquí está Amy, que esto que se arregla. ¡Oh! 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 Estamos yendo por allí a la casa de Maricé y ya luego vamos a ir a Chosica. Así que, les voy a, les voy a vloggear por ahí. Un poquito, no, un montón, ¿ya? Porque como voy a estar en un taller, lo más probable es que... ¡No vayan a la calle, por favor! No, no digan que no, que no digan que no digan que no digan que no digan. Así que, así que, este, nada, ya llegamos a la casa de Maricé y ya luego vamos a ir, este, a Chosica. Andamos sacando las cosas para poder irnos ya. Ya nos vamos. Me presento a Valery. Les cuento que, pues, hemos estado prospectando, así, presencialmente con las encuestas. Por acá está Xiaomi, y por allá en el fondo está Amy y Nico, que van a grabar TikToks porque ahorita estamos, tipo, descansando. Y por acá están mis encuestas, que ya están llenas. Vamos a estar por aquí. Bueno, en esta, esto es como una pileta. Y vamos a estar aquí grabando contenido. Y acá estamos tú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué te ves? ¡Qué horrible saludos! Y ahora, ¿por qué? Así es tu cara, pues, ¿qué puedo hacer? No, mentira. Estamos aquí con Amy, miren, he hecho amigos. Acá está Cristian. Y acá está Valery. Estamos yéndonos, bueno, ya de regreso. Ya terminó el taller de prospección presencial, ya nos estamos yendo. Ya me llevamos almorzado y ya nos estamos yendo de nuevo a nuestro hogar. ¿Cuál es tu ropa? Amy García Contresa. Contresa. Ya llegamos a mi casa. Amy está en el baño. Y pues, no, cansada, cansada, muerta, me voy a dar una duchita. Y miren, aquí está Lana, que está toda solita todo el día. No sé si les enseñé esto, pero me vine con... Bueno, fui a Chosica con diferentes zapatos. No sé en qué momento, no me di cuenta. Me levanté muy temprano y no sé, no entendí. Pero bueno, me fui así a perfectar. Pero nadie se dio cuenta hasta que yo me di cuenta y ahí pues pasó. Tenemos aquí un pequeño taller. Vamos a tener un taller de wellness con dos invitadas. Que una es Nico y otra es Fiorella. Entonces estamos aquí. Y a la par estamos por acá cocinando. Bueno, calentando nuestro almuerzo. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, Amy que se está haciendo su avenita. Y nada, eso. Vamos a estar así. Comiendo, viendo la capa. Aquí estamos. Ya acabé de comer. Amy también ya... Bueno, ya acabó su pollo. Está comiendo su avena. Y ahorita estamos en sala invitada. Estamos aquí en la sala invitada. Escuchando música de flow. Esa playlist, esa playlist. Voy a etiquetar acá Sandra. Sandra en albarte, por favor. Esa playlist. Estamos aquí, miren. En la reunión que me invitaron de Sandra. Ando con filtro. Sí, 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 sí. Y ahora, en un corazóncito, obviamente, agradeciendo a Andrea por todos sus tips. Ahorita, ya me levanté. Amy sigue en la cama. Y yo, pues, ando haciendo tostadas de pan. Y voy a hacer también juguito de piña para desayunar. Buena anfitriona. Y bueno, ya... ¿Qué? Bueno, ya terminamos de comer y todo. Ya nos hemos alistado. Por acá está Amy, que se ve... Estoy con alergia. Mala la luz, pero ahí está. Y, este... No vean el desorden de la cama tampoco. Ya vamos a irnos. En realidad, estamos esperando el taxi. Para poder irnos. Y bueno, les voy a enseñar mi outfit. Voy a voltear la cámara. Ya miren. Este es el outfit. Que me han puesto este topsito. Una faldita. Y zapatos y medias rosadas. Porque hay un juego con el polo. Pero me siento muy colorida. Uy, me veo negra. Ahí está. Me veo muy colorida. Siento que... No sé. Que estoy acostumbrada a los colores como que blanco y negro. Y como que no sé. No sé. No sé. Pero ya pues. Así vamos a ir. Sí, oye. Sí, oye. Les cuento que ya llegamos al hotel, pero... Acá la señorita no trajo mascarilla. Entonces tenemos que ir a buscar la mascarilla. Para poder entrar al hotel. Entonces estamos acá dando vueltitas. Ya llegamos por aquí. Ahí dice... Ahí dice... ¡Ay, Mario! Saludos para mi vlog de YouTube. Sigan a Mario Ruti. ¿Qué pasó? ¡Ay, Mario! ¡Ay, yeah! Decimos que Amy es... Pero acabo de hablar con que tenía... La peor es... Es el peor segundo. Miren, les presento a Cassandra. De nuevo en otro vlog. Llegando tarde, como siempre. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Y apalánquense con lo que la compañía quiere que comuniques. ¿Sí? Es más o menos... Y bueno, están haciendo contenido. Amy está asustada. Es su primera vez en el tren eléctrico. Y yo no sé para dónde tenemos que ir. Si para allá... O si para allá. ¿Qué tal, Amy? ¿Te da miedo? Mentiroso. Exagerado. Y bueno, ya llegué aquí a mi casa. Amy ya la embarqué y ya se fue a su casa. Y pues nada, aquí ando revisando las cositas del negocio. No sé qué tengo con esto. Pero bueno, nada. Espero que se hayan entretenido un poquito con esto. Con este vlog. Y creo que ya llegó a su fin. Voy a ir a almorzar. Y no creo que les interese mucho ver qué voy a comer. Así que... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!